¡Holi! ¡Ya está su sitio! ¡Yay! ¡Nos vamos! ¡Rápidas! ¡Yay! ¡Nos vamos de paseo! ¡Tip, hip, hip! Vamos a traer esto para que no lo cargues. ¿Qué? ¿Qué? Bruno, la cámara. Ahí está mi Dani. Acá la cara tengo, pero te lo compré en la memoria. Lo único es, ¿no? Te vas a llevar tu cartera. ¿Quién tienes? Enseñe tu cartera. Enseñe tu cartera. No, tu cartera. Tu cartera. Ah, no tengo. ¿Me necesitas? ¡Qué linda! Ya. Ya. ¡Ya! ¡Listo! Ya en el avión. Sola. No grabé nada porque lo único que estamos haciendo fue comer y... Nada. Hacer nada, literalmente. Así que no es interesante, pero ya estoy en el avión y ya voy a grabar cuando va. Felicemente. Supuestamente vamos a viajar toda la familia, pero... No hay nadie. Y sigo esperando a que por lo menos asome mi hermana o alguien. Pero no hay nadie. Ya llegamos a Miami. Yes. Estamos al aeropuerto. Ahí al fondo está Rafi con todos y estoy acá con mis maletas. y estamos yendo a tomar el carro que hemos alquilado para ir al hotel. Hemos llegado por fin al departamento. Este es uno de los cuartos. Me encanta la decoración. Y tiene que ver esta vista. Porque hay un cuarto que tiene tres camas. No lo encuentro. Estoy perdida en este departamento. Bueno. Ahí hay un balcón. Ahí hay otro balcón. Aquí hay una sala. Aquí está la sala principal. El living. Con una vista. ¡Miren quién está aquí! ¡Yeah! Vamos a la playa. ¡Miren! Voy a aprovechar la poca iluminación que queda. Ahí está, vea. Está lista. Para contarles un poquito de cómo estaba viendo el día. Si se dan cuenta estaba en la playa. No he grabado mucho porque hay mucho viento. Entonces no se escucha nada. Y con el iPhone peor. Así que ahorita estoy grabando con la cámara para que el audio sea mejor. Y la calidad también. Lo que voy a hacer ahorita es ponerme esta mascarilla. Que la tenía abierta. Que es de jengibre. O sea, guión. Y porque siento mi piel un poco bastante reseca. De hecho por el sol que recibí hoy día. Y por el aire acondicionado de ayer. Todo es aire acondicionado acá. Acá adentro de aire acondicionado. Así que mi piel va a estar súper reseca. Y después más tarde voy a ir a hacer un par de compras. Que ahí también los voy a ayudar conmigo para que vean. Soy muy emocionada de bloguear aquí. Y... Voy a ir a comprar una memoria. Ya pequeñita para la GoPro. Para empezar a hacer vlogs con la GoPro. En verdad tengo planeado hacer un buen vlog aquí. Para que ustedes vean como que... Algo súper chévere. Pero ahora todo está bien. Lo estoy pasando bien. Felizmente... Traje todo menos... Una cosa muy importante que son calzones. Felizmente traje uno. Uno. Igual tenía pensado comprarme acá bastantes. Porque me hacía falta. Así que bueno. Ya lo hice a mi mamá y me dijo que ya vamos a ir a comprar. Así que yo estoy bañada. Estoy cambiada. Y... En un rato salgo. Qué calor. Subo. Aquí estoy. Estoy yendo a comer. No. Estamos yendo a comer. Sí. Estamos yendo a comer. Y estamos yendo a comprar unas cosas. Recuerden que yo me olvidé mis calzones. Así que estamos yendo a comprarlos. Y este es mi outfit. Que... Me está disgustando un poco. Porque el hombro se me mete. Debería quedar así. Y no se queda así. Un short blanco. Y mis sandalias. Como... Gladiador. Y este sobre para... Meter mi plata. Y todas esas cosas. Y miren esta cosita rica que me encuentro por aquí. ¡Hola mi amor! ¡Hola mi amor Pechocha! ¡Saluda! Ven, dame un beso. Besito. Dame un besito. O mando un besito. A la cámara. Mando un beso. Mando un beso. ¡Uy! ¿No querés que te agarren? ¡No querés que te agarren? No querés que te agarren? ¡Hello! Acabamos de llegar al departamento No fuimos a comer Fue una salida un poco desastrosa Porque todos nos fuimos como que Por diferentes lugares y terminamos perdiéndonos Yo me perdí, después se perdió mi papá conmigo Y como que todos nos fuimos por distintos lugares Así que fue un fracaso Y además que fuimos muy tarde, salimos muy tarde Ya son las 11 y media me parece Son las 12, salimos como a las 10 Y entonces todo estaba como cerrado Así que ya regresamos Fuimos a Lincoln Avenue Una calle que es Llena de tiendas Cosas muy bonitas así que tengo que regresar Vaya la Así que voy a dejar el vlog aquí, espero que les haya gustado mucho Y yo ya me voy a dormir Adiós